Él era Beto, un perrito de 5 años, alegre y juguetón, amoroso y fiel guardián de los vecinos de la cuadra 24 del Girón Chaco de San Martín de Porres. Los vecinos hoy se sienten indignados, porque a Beto lo mataron de 8 puñaladas. Papacito, papacito, ¿dónde estás? En este video se escucha a Yesenia buscar entre las bolsas que se encontraban en el patio de uno de sus vecinos el cuerpo del perrito. Señor, el perro ha mordido ayer a un señor acá, y a mí me voy a tener que correr con los gastos, porque ya ha mordido el animal. O sea, cuando el animal ataca, no soy responsable. Mijito, lo ha matado, mira cómo lo ha hecho, lo ha hecho sufrir. No, 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 sufría muy rápido, mi madre. Mijito, ¿qué le ha hecho ahí? ¿Qué le ha hecho? Desgraciado, te vas a ir preso, vas a ver. La he hecho con la, la he matado con un pico. Tú te vas a ir preso, tú, vas a ser famoso, te vas a ser famoso, vas a ver. Por una vecina que me vio buscando a Beto por toda la avenida y no lo encontraba. Entonces me dijo que había escuchado en la noche agonizar a un perro y que era del vecino. En una primera instancia se le tocó la puerta, mi vecina del primer piso, y le dijo que no se meta y que se vaya. Entonces yo no podía entrar y me fui a la comisaría a hacer la denuncia. Que por favor me acompañaran para que puedan tocar la puerta y poder ingresar, porque presentía que el perro estaba ahí. El señor me informó de que había mordido niños. Cuando es mentira, entonces yo le dije, ¿dónde está Beto? El policía Bernal le vuelve a decir, señor, sea puntual. Dijo, lo he matado. ¿Quién? ¿Quién te dijo esto? El señor Jesús Albert Hacindo Nair me dijo, lo he matado. Yo en ese momento, él es el asesino, él me dijo, lo maté y ya está muerto, que nada más se va a hacer. Según los vecinos, este hombre era su dueño, pero después de tenerlo durante dos años, lo echó a la calle. En ese momento, Beto se convirtió en el perro de todos. Yo venía de mi trabajo con mi mochila y pasaron dos sujetos en una moto. Entonces, el perro agarró, se abalanzó, porque ellos venían hacia mí. Entonces, yo justamente me paré ahí con mi mochila, porque tenía una al acto. Entonces, el perro se les ha abalanzado. Ellos han querido caerse y ahí es donde yo he logrado entrar a mi casa, ¿no? Es así como el Beto me salvó. Así es. Mi esposo estaba acá afuera lavando su carro y un carro que nunca hemos visto se cuadró ahí. El Beto, que siempre paraba acá, vino, corrió y a ladrar. Corrió a ladrar con mucha fuerza y el carro se fue. También yo me voy al pesquero en la madrugada y él me acompaña hasta el paredero. Y es un perro súper tranquilo porque tengo mi hijo de cinco años y el Beto jamás lo ha lastimado. Mi hijo lo ha jalado todo y este perro es muy noble. Me era un perro así moriendo. A mi madre me ha sido un compañero al paradero cada vez que iba a la universidad. Tiene que haber un precedente y señor fiscal, por favor, Sergio Arroyo, apóyenos. Sigo con 22, nos toca hacer...